El Bulto Tocando una fiesta en mao me lleve tremendo susto Dijeron los muchachos, llegó la mujer del bulto Los muchachos, llegó la mujer del bulto La gente están preguntando, aclaremos el asunto Están preguntando, aclaremos el asunto Que de la que están bailando, cuál es la mujer del bulto De la que baila, cuál es la mujer del bulto Ese bulto que tú tienes va a poner la gente loca El que tú tienes va a poner la gente loca Yo quiero que me lo preste para llevar una cosa Que me lo preste para llevar una cosa Pero qué soy, qué soy quien es a mami Pero qué soy, qué soy quien es a mami A mí me gusta como ella baila A mí me gusta como ella baila Pero qué soy, qué soy quien es a mami Pero que si, que si tienes amane, a mí me gusta como ella baila, a mí me gusta Y dice el mambo, dice Cógelo ahí, 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 cógelo ahí El mambo, mambo, mambo El mambo de mi mamá, para hacerme daño Y quién más va a ser, por el swing de conocer Pero que swing, que swing de esa mami, pero que swing, que swing de esa mami A mí me gusta como ella baila, a mí me gusta como ella baila Pero que swing, que swing de esa mami, pero que swing, que swing de esa mami A mí me gusta como ella baila, a mí me gusta como ella baila Y dice, cógelo ahí, 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 cógelo ahí Quedo al producto, el bulto El único bulto que no es bulto El otro mato caché, se sobra, ¿qué dice? Mami, ¿quién llegó atrás? 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 Vosotros pasaban a subir Y ellos no No podían No, no, no No te bulto, Dios